También comentarles que estamos también por recibir armamento y este es armamento que iniciamos desde lo que fue a comienzos de este año por el tema de las licencias colectivas ante la Sedena y donde estamos próximos también a recibir el armamento y tratamos de que empataran los tiempos el recibir el nuevo armamento en conjunto con los egresados de las nuevas generaciones. Entonces es algo desde luego que nos preocupa y el estar preocupados pues genera que no bajemos la guardia así que estemos en estado de conciencia y que estemos pues siempre a la defensiva, adelantándonos también. Mire, les puedo decir que equivale aproximadamente a... si hablamos en tema de recursos, equivale como a 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que las nuevas generaciones que están por graduarse, pues que tengan sus armas propias. No es sano que después de que termine un turno, esperen al compañero y que esa arma sea de un policía para otro compañero, compañero, sino que cada quien se haga responsable. Es del Fondo de Seguridad Pública, pudimos tener acceso a estos recursos y decidimos darle ese destino. Entonces pues seguimos trabajando en el tema de la seguridad.